Muchas gracias. Bueno, yo voy a empezar mi charla haciendo un par de cuestionamientos. Y el primero es realmente por qué la seguridad debería de importarnos, especialmente en la industria de tecnología. Y la siguiente cuestión o interrogante es realmente qué hace que a los developers no les interese el tema de seguridad. Entonces, en los siguientes slides voy a responder el primero porque es importante. Y tal vez después de ver esto, estas estadísticas, realmente veamos que los developers no se le están tomando la importancia que deben al tema de la seguridad. Entonces, estas son estadísticas de Estados Unidos que ellos sí manejan un poquito este tema de todas las violaciones de datos que tienen y son del primer semestre del 2019. Y en su reporte oficial indican que hubo un incremento del 54% de violaciones de seguridad en relación con el 2018. Los siguientes de que ellos tuvieron reportados un poco más de 3.800 reportes de violaciones de seguridad. Esas son las que fueron reportadas porque siempre hay casos que no se reportan. De esos, 3.2 billones de datos fueron expuestos. Y eso solamente representa 8 de estos 3.800 reportes que se dieron y son el 80% de estos datos. Entonces, sí, es una estadística bastante alta. A mí me gusta poner siempre el ejemplo de esta empresa que es Equifax. Si nadie la había oído, pues realmente es una agencia que maneja informes de crédito al consumidor que funciona en Estados Unidos. En el 2017, tal vez no fue tan famoso porque no nos afectaba a nosotros y porque también se dio en la época donde tuvimos el problema del Cambridge Analytics con Facebook y básicamente todas las noticias pues estaban puestas su foco en este tema de Facebook. Pero, ¿qué pasó con Equifax? Ellos sufrieron este ciberataque y parte de la información que ellos reportaron oficialmente, primero fue esta, que ellos tuvieron información que les fue insertada a su base de datos. Y esta información incluye alrededor de 38.000 detalles de números de licencia de conducir y 3.200 detalles de pasaportes. Pero también les robaron información y dentro de esa información ellos incluyen alrededor de 146.6 millones de nombres y fechas de nacimiento, 145.5 millones de números de seguridad social, 99 millones de direcciones y 209.000 números de tarjetas de pago con sus fechas de expiración. Yo no sé, pero si han visto que hay películas o donde siempre exponen casos donde hay robo de identidades o personas utilizando la identidad de alguien más. Y pues a través de estos ciberataques es que se obtiene información para poder crear estas identidades como falsas o para poder robar la información de otros. Y entonces, ¿qué no podemos hacer con números de tarjeta de crédito y fechas de expiración? ¿Verdad? Registrarnos en otras plataformas o incluso en este caso de Equifax que ellos manejan un récord crediticio, por así decirlo. Tenemos esos datos e incluso tenemos la dirección y el nombre de estas personas. Es lo que puede ser muy peligroso. Otra de las cosas hay que tomar en consideración es el GDPR, que es la General Data Protection Regulation en la Unión Europea. Y que fue una, que entró ya en vigor el 25 de mayo del 2018, ya hace un poco más, un poco de un año. De hecho, hace un año o hace dos años nosotros estábamos recibiendo un montón de correos sobre actualización de políticas de seguridad. Y también hay que tomar en cuenta que desde el año pasado ya Estados Unidos también está teniendo su propio escudo de seguridad y su, pues, política de datos de usuarios. De hecho, yo me he dado cuenta mucho de esto porque ahora hay muchas más restricciones respecto a las aplicaciones móviles que uno sube, por ejemplo, al Google Play o al App Store, respecto de los permisos que uno le hace a los usuarios y de la información que puede recolectar. Pero, ¿qué pasa con estas dos regulaciones sobre qué podemos obtener de información de los usuarios o no? Es que también si nosotros violamos esto o eventualmente recibimos un gran ciberataque donde la información de personas de la Unión Europea o de Estados Unidos estaban ahí, ellos pueden cobrarnos un FID, ¿verdad? Que nosotros paguemos una multa por no haber cumplido con estas reglas. Así que realmente la seguridad debería de ser uno de los objetivos importantes que nosotros tengamos. No debería ser algo opcional o algo a que le tomemos, pues, atención hasta que todo salga mal. Lo siguiente que voy a decir en esta introducción es de que la seguridad realmente es un trabajo en equipo. Una de las cosas que yo siempre escucho cuando voy a dar charlas o algo con la gente es decir, no, porque es que eso de seguridad es responsabilidad del experto de seguridad. Y entonces aquí vienen otras interrogantes. ¿Nuestra empresa cuenta con un experto de seguridad? ¿Realmente mi equipo tiene acceso a ese experto de seguridad? Y finalmente es que estos expertos de seguridad suelen estar en las empresas, pero no son quienes implementan los mecanismos de seguridad. Ellos lo que nos dicen es el roadmap que nosotros deberíamos de seguir para implementar esta seguridad del lado. Y nosotros tenemos seguridad en muchos niveles, ¿verdad? Podemos tener seguridad a nivel de la red, seguridad a nivel de nuestros dispositivos, de nuestros clientes, seguridad a nivel de nuestras aplicaciones, seguridad a nivel de infraestructura, seguridad a nivel de datos. Y finalmente seguridad a nivel de la red, seguridad a nivel de seguridad a nivel de nuestros usuarios dentro del sistema. Entonces esta charla es una charla sobre seguridad de identidades. Si no les gusta esta palabra de seguridad, entonces podemos llamarla Mejores Prácticas para Gestionar las Identidades en Nuestros Sistemas. Entonces ahora hablemos un poquito sobre la agenda que vamos a tener de nuestra charla. Y nos vamos a empezar hablando un poquito sobre el diseño de las REST APIs y algunos errores. Voy a platicar un poquito de OAuth y también de los JSON Web Tokens. También vamos a hablar un poco del problema que hay con las credenciales de los usuarios, qué hemos estado haciendo mal. Y entonces vamos a introducir el concepto de gestión de identidades, que es realmente el propósito de esta charla. Y luego pues lo vamos a complementar con el tema de la gestión de identidad y acceso, de Identity and Access Management, que lo hemos visto seguramente en muchas plataformas, el IAM. Y luego pues vamos a ver unas preguntas que nosotros deberíamos hacernos antes de empezar un proyecto y para tener este proyecto de forma exitosa. Y luego vamos a hablar sobre Identity as a Service. Todo lo que vamos a hablar aquí es mucho y realmente no necesitamos implementar todo, ya existen estrategias. Y luego vamos a hablar esto un poquito a nivel de arquitecturas de serverless y de microservicios, pero a nivel de la comunicación que hay entre los clientes y nuestras arquitecturas microservicios o serverless. Y finalmente pues vamos a hacer una pequeña demo de lo más básico como para entender un poco este concepto. Y pues esto me lo voy a pasar porque, pues bueno, ya alguien me introdujeron, pero sí, mi nombre es Mercedes Viz. Yo soy de Guatemala, lidero dos comunidades, ¿verdad? Una femenina enfocada un poco en Java y otra en tecnologías Google. Y este año pues también me he incorporado a participar en la comunidad Mozilla, tanto a nivel hispano como en la comunidad de Guatemala. Entonces, empecemos hablando sobre el mal diseño de nuestras APIs. Entonces, nosotros podemos tener una red API, ¿verdad? Que se encarga de proveer contenido a clientes, ¿verdad? Entonces, nosotros tenemos nuestros clientes que se van a comunicar hacia esta red API. ¿Cuál es uno de los problemas que tenemos? Bueno, cuando nosotros hacemos un proceso de login, enviamos nuestro usuario y nuestro password. El problema se da cuando la API Red está mal diseñada y pues para poder identificar a un usuario, siempre solicita que este mismo, o sea, en cada request se envíe el usuario y el password. Eso quiere decir que siempre estamos haciendo un proceso de autenticación y no un proceso de autorización posterior al login. Entonces, aquí hay un par de cosas que son incorrectas. Lo primero es que nosotros, a nivel de usabilidad de nuestra aplicación y de la experiencia de nuestro usuario, no podemos pedirle a ellos que estén ingresando siempre el usuario y el password en cada transacción. Entonces, esto nos lleva a otro problema y es de que necesitamos almacenar estas credenciales, por ejemplo, del lado del cliente. Aunque también podríamos hacer algo donde se almacenen temporalmente del lado de la red API, pero aquí estamos hablando del problema donde se almacenan localmente en las apps. Y entonces, si nuestros clientes no hicieron eso de forma correcta, estamos exponiendo estas credenciales. Y también si nosotros, pues, no tenemos seguridad a nivel de la network, o sea, no estamos utilizando certificados SSL, entonces, estas credenciales se pueden ver expuestas si alguien está haciendo monitoreo de la red. Entonces, hay formas de solucionar esto y para eso vamos a hablar de OAuth. Hay otros estándares como OpenID o SAM, pero este es como el más simple y el que más utilizamos. Entonces, aquí nosotros siempre vamos a tener las comunicaciones que se dan entre los clientes y la red API, pero esto plantea utilizar un servidor de autenticaciones para gestionar el tema de los usuarios. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Que nuestro cliente va a hacer este proceso de login o de autenticación hacia el servidor. Y lo otro que propone OAuth es el uso de tokens. O sea, posterior a este login donde el usuario nos provee sus credenciales y nosotros las verificamos, pues, ellos van a validar esto y nos van a crear un token y este token va a ser retornado a nuestro cliente. Entonces, ahora el cliente se va a encargar de almacenar este token. Aquí ya no es tan crítico si no lo hacemos de la forma correcta del lado del cliente, pero también siempre hay que garantizar almacenar este token de forma segura. Entonces, ahora nuestro cliente se va a comunicar siempre con nuestra red API, enviando este token en vez de estar enviando sus credenciales. Entonces, en la red API lo que va a hacer es comunicarse con nuestro servidor de autenticaciones para verificar que este token sea válido. No solo que el token sea válido, que represente a un usuario válido dentro de nuestro sistema, sino también que el usuario o esta entidad que representa este token tenga permisos de acceder los recursos a los que él quiere. Entonces, ya el servidor de autenticaciones puede venir y responderle a la red API, mire, sí, este es un cliente que haga un login o tiene acceso de conseguir la información. Entonces, ya la red API le va a responder al cliente de forma exitosa o con un error indicando cuál fue el error. Entonces, ahora vamos a introducir un poco los JSON Web Topps. Los JSON Web Tokens realmente es un estándar open que se definió a partir de la intención de querer compartir JSON de forma encriptada entre dos pares y que esto fuera un poco más seguro, ¿no? Y cómo nosotros vamos a ver un JSON, pues, lo podemos ver de esta forma. Entonces, aquí nosotros vemos que tenemos un encabezado y luego tenemos unas llaves. Este es un JWT. Los JWTs, pues, también se combinan con los JSON Web Signature. Una de las cosas que pasa con los JWTs es que cualquiera puede tomar el JWT y ver el contenido que está adentro. Entonces, si no le agregamos este nivel de seguridad, que es una firma, entonces cualquiera podría modificar la información y reutilizar estos tokens. Entonces, la firma lo que garantiza es que se pueda verificar que el JWT no fue modificado. Y nosotros, pues, podemos utilizar diferentes algoritmos para el tema de las firmas, que hay desde utilizar solo una llave pública o un par de llave privada y llave pública, y utilizamos, pues, algoritmos HMAC de diferentes bits, RSA y SDSA. Entonces, ahora vemos que nuestros tokens se van a ver de esta forma. Nosotros vamos a tener el header, el encabezado. Vamos a tener nuestros claims, que son las llaves, y vamos a tener una firma. Si vemos esto desencriptado, vamos a ver algo como esto. Entonces, primero tenemos el header que incluye, por ejemplo, qué tipo de algoritmo utilizamos y el tipo de token que estamos generando. Este estándar no solo incluye JWTs y JWS, también incluye otro, por ejemplo, JWE, que son los JSON Web Encryption, que es una forma de inscripción un poco más compleja. Ahí no pueden tomar el token ni ver la información que contiene. También manejan KISS, JWS. Entonces, por eso ponen el tipo. Luego vemos los claims, que es ya básicamente el JSON, en formato de JSON, que es lo que yo quiero intercambiar entre estas dos pares, que puede ser un cliente y una REST API. Y, finalmente, lo que vemos es cómo se genera la firma para la posterior verificación. Y hay algo interesante, y es de que ahora utilicemos alguna especie de token, que pueden ser los JWTs, no significa que ahora, entonces, podamos venir y poner ahí el usuario del password. Entonces, por ejemplo, se utiliza este claim especial para identificar qué usuario es el que está representando mi token. También existe esta otra estrategia de los scopes para indicar qué permisos tiene un usuario si nosotros vamos a hacer esa verificación a nivel de token y no a nivel de base de datos. Y también hay que tener cuidado un poquito con la de type, porque no todas las librerías manejan este label en el JSON. Entonces, hay que escoger librerías para trabajar con nuestros clientes y con nuestra red API, con todo nuestro proyecto a nivel global, que manejen estos tags de la misma forma, porque si no, nos puede dar error en las verificaciones de tokens. Estos son algunos de los claims que ya se encuentran registrados. Tenemos algunos interesantes. Tenemos este JTI, que es para identificar un identificador único del token. Esto es si nosotros vamos a manejar tokens que solo se puedan utilizar una vez. Entonces, por ejemplo, en vez de estar almacenando en la base de datos todo el token para saber que ya lo utilizamos, solo almacenamos este ID. El siguiente es el de SOP que les decía yo, que es para indicar qué usuario representa o qué identidad dentro de mi sistema representa este token. Luego tenemos el IS, que es para decir quién está creando este token. A veces puede ser que solamente nuestra red API vaya a crear tokens, pero puede ser que en algún punto nuestros clientes, si lo utilizamos para intercambio de información, nuestros clientes también creen tokens. Entonces, lo que vamos a hacer es indicar aquí en qué parte de mi sistema se creó este token. También podemos tener tokens que tienen fecha de expiración y para eso utilizamos esta clima. Entonces, nosotros podemos utilizar tokens para los procesos de autenticación, de autorización, para hacer manejo de identidades federadas o para hacer intercambio de información o para manejar las client-side sessions o secrets. Aquí estamos hablando para utilizarlos en los procesos de autenticación. Si lo dudo a qué es un proceso de autenticación o qué es un proceso de autorización, puse este otro diagrama. Entonces, cuando nosotros hacemos un login, que es cuando el usuario envía sus credenciales y nosotros obtenemos un token, ese es el proceso de autenticación. Porque ese cliente se está autenticando ante nuestros servicios. El proceso de autorización es cuando nosotros mandamos este token. Sí. Hola, Mercedes. Oye, si estás interrumpiéndose ahorita un poco el audio, yo creo que vamos a intentar apagar tu webcam. Si puedes desactivarla, a ver si con eso ya se estabiliza un poco más el audio. Gracias. Listo. Voy a continuar. De nada. Ok, muy bien. Entonces, estábamos en lo del proceso de autorización. Esto es cuando nosotros enviamos el token y, pues, bueno, el servidor verifica que ese token sea válido y que sí tenga los accesos para consultar los recursos que está pidiendo. Y, entonces, posterior a eso, ya le envía una respuesta al cliente. Si alguien realmente quiere profundizar mucho sobre los tokens, yo les recomiendo este sitio web que es jwt.io. De hecho, aquí tienen ustedes un debugger, un explorador de token. Entonces, si ven, nosotros podemos ver el contenido de los tokens, pero también les sugiere muchas librerías en base al lenguaje de programación que ustedes escojan. Y también les recomiendo este handbook que es muy bueno. Aquí explican no solo cómo utilizarlos para autenticación, autorización, sino también cómo podrían ustedes utilizarlos para hacer implementación de entidades federadas o si los quieren utilizar en las client-sense sessions o secrets. Entonces, lo que nosotros hacemos aquí es mejorar el diseño de nuestras APIs. Entonces, ahora en vez de estar enviando siempre un usuario o un password, vamos a estar enviando un token que puede ser un jwt. Ahora hablemos un poco sobre el problema de las credenciales que tenemos con los usuarios. Entonces, bueno, ¿qué pasa aquí, verdad? Es de que nosotros hemos estado utilizando en la industria durante mucho tiempo siempre el single signing on. Y uno es que ya está muy bien documentado que, pues, no es el mejor método de autenticación o más seguro para ofrecerle a nuestros usuarios. Y, de hecho, los usuarios de algún modo también son conscientes de esto. Y el problema es justamente el tema de los passwords. Bueno, los developers, por alguna razón, hacen implementaciones donde almacenan el password desencriptado en las bases de datos. Entonces, si les hackean la base de datos, tienen acceso a estos passwords. Y una de las cosas es de que los seres humanos, pues, somos seres que estamos adaptados a siempre utilizar los mismos patrones de conducta. Y uno de esos es utilizar el mismo password para poder acceder a todas las plataformas. El otro problema sería también, por ejemplo, recordar cada password cuando utilizamos 20, 30, 50 plataformas en nuestro uso diario. De hecho, deberíamos de hacer una contabilización. Entonces, ¿qué pasó con el tema de la industria del desarrollo? Dijeron, bueno, si el problema son los passwords y es que los usuarios también no crean passwords seguros, pues, vamos a crear reglas para obligarlos a ellos a crear passwords seguros. Y entonces pasan situaciones como la siguiente, ¿no? Entonces, aquí vemos a este abuelito que está creando un password. Le dice, ok, ¿tú quieres una letra inicial mayúscula? Perfecto. Aquí hay una letra mayúscula. Ahora, ¿tú quieres un número? Muy bien. Ahora, ¿quieres un carácter especial? ¿Qué es eso? Bueno, entonces, finalmente él creó password con P mayúscula, 1, 2, 3, y el signo de exclamación. Entonces, eso sigue siendo sin ser un password seguro, pero es un password que está cumpliendo con las reglas. Entonces, la industria hizo mejoras en las reglas, ¿verdad? Entonces, vemos este tipo de memes de tu password debe contener una letra mayúscula, un número, un jeroglífico, la pluma de un águila y la sangre de un unicornio. Y luego, entonces, nosotros entramos a plataformas donde ocurre este tipo de situaciones, ¿no? Donde nosotros tratamos de ingresar, nos dice que nuestro password es incorrecto. Entonces, nosotros finalmente decimos, ok, vamos a reiniciar ese password y metemos el password que estábamos ingresando y nos dice, mire, es que tu password no puede ser uno de los anteriores o tu password anterior. Y uno dice, pero, 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 ¿qué rayos? Esto era lo que yo estaba tratando de ingresar. Entonces, ¿cómo podemos nosotros hacer para mejorar este proceso de autenticación y que esto sea más fácil, pero que no sea, y que sea, pues, seguro y más fácil y no tedioso para nuestros usuarios? Entonces, vamos a hablar un poco sobre el concepto de gestión de identidades, el Identity Management. Y, bueno, este es como un término que engloba todo lo que hay alrededor de las identidades en ambientes corporativos y se divide en tres partes, el aprovisionamiento, el manejo de la cuenta y, pues, cómo hacemos la parte de la gobernanza de una identidad. Entonces, hablemos sobre el aprovisionamiento. Y, entonces, aquí nosotros lo que estamos viendo, bueno, aquí hay otra cosa importante de mencionar y es de que algo que también se nos olvida a veces como developers es que los usuarios cumplen un ciclo de vida dentro de nuestros sistemas, no solamente hacen un login y luego piden recursos, ¿verdad? Ellos en algún momento también se van a salir del sistema y eso también puede tener unas consecuencias. Entonces, nosotros vamos a tener identidades que les vamos a asignar una entidad dentro de nuestro sistema. Y, pues, vamos a definir cuál va a ser su identificador, que no precisamente tiene que ser su nombre de usuario. Y le vamos, pues, a asignar atributos. Algo que es muy importante aquí en la parte del aprovisionamiento es aprender a diferenciar a un usuario de un actor de nuestro sistema. Muchos, por ejemplo, de los sistemas legacy suelen utilizar esto como uno mismo. O sea, decimos, ah, este usuario tiene, pues, tiene recursos nuestros en el sistema y, pues, este usuario, pues, no tiene nada asignado en el sistema. Voy a explicar un poco qué es y voy a utilizar un ejemplo de bancos. A mí me encantan los bancos porque son muy buenos ejemplos. Entonces, los bancos suelen tener, pues, clientes, ¿no? Y estos clientes, pues, pueden tener uno o múltiples productos dentro del banco. De la misma forma, un banco también tiene un sistema y, pues, les ofrece aplicaciones a sus clientes para que ellos puedan acceder a ver sus productos. En este caso, el actor, que es el cliente del banco que tiene productos, también va a ser un usuario de nuestras aplicaciones del banco, del sistema del banco. Pero, ¿qué pasa? Por ejemplo, ¿en qué casos este actor no es el mismo que un usuario? Entonces, vamos a cambiar este cliente del banco y ahora ya no va a ser una persona o un individuo, sino que va a ser una empresa, por ejemplo. Entonces, cuando tenemos empresas muy grandes, ellos también tienen productos, ¿verdad? Tienen una cuenta con la que pagan sus planillas. Pero a veces no es precisamente el propietario, el dueño del banco o el que tiene asignadas esas cuentas en el banco quien se va a encargar de hacer esos pagos, ¿verdad? Ellos definen a un contador que va a ser el cliente de la empresa. Entonces, es este contador el que va a acceder a los sistemas del banco. Pero él se va a encargar de manipular productos del banco que no son de su propiedad, sino que son de la propiedad de la empresa y que están a nombre de los dueños de esa empresa en la que él trabaja. Entonces, en este caso, este usuario que es el contador no es el mismo actor del sistema. El actor del sistema sería la empresa. Otro ejemplo en los bancos es para acceder al sistema es de que los mismos empleados del banco, por ejemplo, un receptor, si yo me voy al servicio al cliente a preguntarle, por ejemplo, mire, yo quiero saber si este cheque tiene fondos para que yo pueda cambiarlo. Entonces, él tiene acceso al sistema del banco, tiene acceso a ver mi información y la información de cualquier cliente que está llegando, pero él solamente es un usuario del sistema. En ese momento no es un actor del sistema, ¿verdad? Es otro tipo de usuario. Entonces, en estas gestiones modernas, esta parte se divide. Alguien como actor que tiene productos y que tiene información en nuestro sistema no va a ser gestionado de la misma manera que un usuario que va a acceder al sistema. Debemos desplegarlo. Otra de las razones por las que esto se está dando es de que nuestros sistemas ya no solo se encargan de interactuar con personas físicas a través de interfaces gráficas, ¿verdad? Nosotros ahora también podríamos tener un robot interactuando con el sistema o dispositivos del Internet de las cosas. Y en los temas de ya no solo son interfaces gráficas, también podemos tener ahora interfaces de voz y tenemos que tener la capacidad de gestionar ese tipo de usuarios diferentes. Lo siguiente que se engloba aquí en la gestión de identidades es el manejo de las cuentas. Y aquí respondemos a preguntas sobre cómo nosotros vamos a mantener estas identidades, cómo vamos a nosotros asegurar la información en nuestra base de datos, no cometer estos errores como guardar un password sin encriptar en la base de datos. Lo siguiente que también hay que ver, y esto depende mucho del país en el que estemos o al que esté orientado, es qué información de mi sistema se está manejando como información sensible. Esa información sensible también la deberíamos de almacenar de forma encriptada en nuestro sistema. También aquí nosotros vamos a definir cosas como qué ocurre cuando una cuenta es eliminada o una persona decide eliminar esta cuenta. Vamos a hablar más adelante de eso. También qué ocurre, por ejemplo, si hay inactividad en mi cuenta. ¿Cómo defino yo esto? Y muy importante establecer políticas de privacidad, ¿verdad? Como nosotros tenemos en nuestras políticas de privacidad, indicarle a los usuarios cómo vamos a gestionar esa información, qué vamos a hacer con esa información. Ellos nos tienen que dar permisos de hacer eso, ¿verdad? No podemos hacerlo como bajo de agua y tenemos que garantizar que nuestros usuarios nos hayan dado permiso para poder gestionar esto. Y, por último, tenemos la parte de la gobernanza de las identidades. En el caso de la gobernanza de las identidades, es cuando nosotros les asignamos grupos o roles o ajustamos permisos como sea necesario. Hay sistemas que son simples y que nosotros tenemos roles de usuario y que esos roles de usuario van a tener determinados permisos. Algo muy importante es que esto está muy ligado al tema del proceso de autorización con los tokens, ¿no? En estos roles, en estos grupos, nosotros lo que hacemos es decirle este usuario si tiene permiso de acceder a estos recursos o no. Otra de las cosas que también tenemos que tomar en cuenta, y esto, por ejemplo, pasa en empresas muy grandes que tienen diferentes sistemas. Por ejemplo, pueden tener un sistema para gestionar las ventas, otro sistema para gestionar los pagos a planilla, pueden tener otro sistema para manejar los temas hacia proveedores, y son tres sistemas diferentes. Lo que yo me he topado, por ejemplo, en algunas empresas, es de que cada uno de estos sistemas fue hecho de forma independiente y cada uno tiene su propia gestión de usuarios, de identidades. Entonces, un empleado que tiene acceso a los tres sistemas tiene diferentes credenciales en cada uno de los sistemas. Cuando lo correcto debería de ser poder crear un único ente gestor de identidades, ¿verdad? Un servidor de autenticaciones que le pueda proveer ese servicio a los tres sistemas diferentes y que un empleado en la empresa solo tenga un tipo de credenciales y se le dé permiso a los diferentes sistemas que tenemos dentro de la empresa. Eso es lo que entra dentro del concepto de Identity Governance. Ahora, ¿cómo hacemos para implementar muchas de las cosas que están contempladas aquí en el Identity Governance? Y que para eso utilizamos este concepto de Identity and Access Management, que es el IAM. Yo creo que ya lo han visto potencialmente en otros lugares, ¿verdad? Porque a veces, por ejemplo, en los clouds uno genera IAMs para crear usuarios con diferentes permisos. Pero en el IAM lo que hacemos es gestionar tres cosas. El primero es el proceso de autenticación. También el proceso de autorización, que ya hemos estado platicando de ellos al respecto. Y, por último, el Identity Federation, que es la federación de identidades. Entonces, vamos a empezar por hablar del más fácil, que es el proceso de autorización. Realmente, el proceso de autorización es garantizar que un usuario sí tiene los permisos para acceder a ciertas partes de la información que ellos están requiriendo, ¿verdad? Esto también tiene como otra definición y es establecer que un usuario está accediendo a los recursos correctos en el momento correcto, ¿verdad? Ahora, vamos a continuar. Ahora vamos a hablar sobre el tema de la Identity Federation, que es la federación de identidades. Realmente aquí es garantizar que nuestros usuarios puedan utilizar la misma información de identificación para acceder a recursos o, aquí le dicen, a dominios que tengan relación entre ellos. Yo aquí pongo el ejemplo de Facebook. De hecho, lo voy a utilizar mucho aquí porque Facebook tiene muchas aplicaciones. De hecho, si alguno se ha puesto a explorar, por ejemplo, aquí tenemos el Facebook oficial. Ellos le llaman Katana. Luego tenemos el otro Facebook Lite, el Messenger. Esta aplicación ellos le llaman Orca. Luego tenemos el Messenger Lite. Luego tenemos un app que se llama Creator. La de Pages para gestionar Fan Page. Tenemos Moments, Announcement, Analytics, el Workplace Chat y su app F8 para que es del evento, ¿no? Y una de las cosas que ocurre aquí es de que yo puedo utilizar las mismas credenciales para acceder a un Facebook como a un Messenger, como a un Pages, ¿verdad? No necesito tener credenciales diferentes a pesar de que son aplicaciones diferentes si yo las instalo en los celulares, por ejemplo. Porque desde la web es el mismo. Entonces, cuando nosotros hablamos de federación de identidades, también estamos hablando de implementar un sistema de autenticación como el que tiene Facebook, que nos permite a nosotros integrarlo en otras implementaciones para no gestionar el tema de los usuarios. Entonces, por ejemplo, yo voy a un sitio web que me dice, mira, te puedes registrar con Facebook. Yo digo, gracias a Dios, no tengo que crear otro password. Y la gente de esa plataforma también dicen, gracias a Dios, no tengo que gestionar otra identidad porque Facebook se va a encargar de garantizar al menos la seguridad del password de este usuario. Nosotros, por ejemplo, de Facebook podemos obtener lo mismo, que sería un correo electrónico para garantizar comunicaciones con esa persona, su nombre y su foto de perfil. Pero ya no gestionamos un password para ese usuario. Ahora, hablemos un poquito de cómo o qué reto se representa hacer nosotros nuestra propia implementación. Y vamos a hablar un poquito sobre esta política del mismo origen. ¿Verdad? Esto es algo que sigue vigente, pero se buscó una forma de solucionarlo. Porque aquí entonces era, bueno, yo tengo un dominio, uno y otro dominio. O sea, en este caso podríamos tener, tengo Katana y tengo Orca. ¿Y cómo voy a hacer yo para que un usuario que ya se metió a Katana no tenga que volver a hacer login en Orca? Porque eso se, por ejemplo, esas credenciales se guardan en las cookies, pero si son dominios diferentes, no tenemos acceso a ver las cookies de otro dominio. Entonces, lo que se creó fue esta concepción. Entonces, nosotros tenemos que crear métodos que nos permitan transferir esta información importante. En este caso podrían ser el token de autenticación que no violen esta política del mismo origen. Entonces, el principio es que dos dominios, X y Y, que son relacionados, son del mismo usuario, puedan hacer una triangulación a través de un servidor externo que maneje la autorización. Entonces, ahí fue donde entró este tema de tener un servidor de autenticaciones externo que le llamaban un identity provider, o un servicio de tokens seguros para hacer la triangulación. Entonces, el cliente hacía esto que plantea OAuth, que ya después se formuló como un estándar, se va a encargar de autenticarse con este servidor, obtener un token y ya el servicio le va a mandar este token. Entonces, vemos ahora este diagrama un poco más complejo de cómo se maneja este login entre dominios relacionados. Entonces, aquí ya puede ser no solo entre Katana, sino también entre nuestra aplicación. Si alguien alguna vez ha utilizado Facebook, por ejemplo, yo en Facebook le digo, mire, yo quiero utilizar su API para poder permitir registros y logins, y yo le tengo que decir desde qué dominios voy a utilizar esa API, y ellos me dan unas credenciales que son con las que yo me autentico en este nuevo servidor de autenticaciones. Entonces, ya yo puedo hacer un login en Katana. Entonces, Katana lo que va a hacer es redirigir hacia este servidor de autenticaciones, y es el servidor de autenticaciones es el que se va a encargar de gestionar y de almacenar estas cookies en el lado del browser. Entonces, ahora, si yo ya vengo en Orca o en otra plataforma, que sería el dominio 2, él también va a ir a preguntar a este servidor de autenticaciones, y ese servidor le va a decir, mira, yo ya tengo aquí almacenados unos tokens. Entonces, sí, dale, dale. Por ejemplo, a mí me da a veces desconfianza estos sitios web que, a pesar de que uno ya tiene una sesión abierta de Facebook, le piden que uno meta sus credenciales. Aquí hay dos cosas. La primera es que esos desarrolladores hicieron una implementación incorrecta de la API de Facebook que no está yendo a verificar que yo ya hice login y me está pidiendo que haga login otra vez, que no debería de pasar. O esa es una pantalla donde nos están robando las credenciales, que es muy probable en nuestra industria. Entonces, a veces yo en esos sitios, pues, ya no me da confianza y, pues, no me logueo con Facebook o ya no creo ni una cuenta, porque también ya cualquier cosa que pase adentro queda como entera de juicio de ver si realmente es seguro o no. Entonces, esto es el tema de la federación de identidades. Es que nosotros implementemos este pequeño servidor de autenticaciones para permitir que dos dominios diferentes o, en este caso, como en el ejemplo de la empresa, dos o más sistemas diferentes utilicen el mismo sistema de autenticaciones. Ahora hablemos del proceso de autenticación, que es el más largo. Y esto es garantizarle a que los usuarios tengan una identidad y que ellos puedan acceder al sistema a través de estos cuatro métodos, ¿verdad? Tenemos el single signing on, que ya sabemos que solamente es ingresar un usuario y un password, ¿verdad? Entonces, vamos a empezar por las federated identities, que en este caso son identidades federadas. Aquí es cuando nosotros utilizamos un sistema como el de Facebook, ¿verdad? En el otro caso, en las identity federation, es implementar este sistema. Y entonces, allá de solo Facebook, Gmail, GitHub o LinkedIn o Twitter, si hemos visto esos, yo les voy a mostrar varios. Tenemos, pues, federated identities reconocidas como redes sociales. Tenemos estas, las vamos a pasar rapidito. Y ahora vienen otras porque también hay unas definidas como de enterprise que tenemos acá. Y tenemos otras que son de tipo legal. Obviamente, no aquí, son en Europa. De hecho, yo tuve la oportunidad de hablar con alguien de Suecia, donde utilizan este Swedish Bank ID. Y, de hecho, él dice que esas son sus credenciales de acceso para cualquier cosa que utilicen a nivel de gobierno. O sea, cualquier trámite gubernamental que ellos quieran hacer, tienen un solo ID. Y eso, él dice que les facilita la vida, pero grandemente. Ahora pasemos a platicar sobre el multifactor authentication. Entonces, en un inicio, pues, se dieron cuenta que esto del single signing on no servía mucho. Y lo que dijeron fue, bueno, tenemos que crear otra forma de mejorar esto. Entonces, nosotros podemos mejorarlo haciendo mejoras en el login. Entonces, nosotros ya hacemos que los usuarios se registren con algo que ellos saben. Y tenemos que mejorarlo haciendo que ellos tengan algo o con algo que ellos son, que es la parte de los biometrics. Entonces, en este caso, también se le llama verificación en dos pasos. Nosotros hacemos un login normal con nuestras credenciales y, posterior a eso, pues, podemos insertar un token o podemos hacer reconocimiento facial o podemos utilizar el tema de nuestra lectura de huella digital. Ya evolucionando, a eso le llamaron el multifactor authentication o verificación en dos pasos. También la vemos muy comúnmente en estos temas donde nos mandan, por ejemplo, un código por mensajito de texto. Y aquí les voy a mostrar, esta es otra implementación, es una propuesta interesante. Es una app que se llama Guardian. En este caso, usted va a la web, hace el login y después de haber hecho un proceso exitoso de autenticación, genera un código QR. Entonces, yo con la aplicación voy a escanear este código QR. Con esto, lo único que estoy haciendo es como registrar este sitio web, pero yo desde la aplicación puedo permitirle el acceso o no a mi usuario a ese sitio web. A mí me gusta poner este otro ejemplo. También es cuando nosotros vamos a utilizar un laboratorio a la universidad, nos ponemos a ver Facebook, después se nos hace tarde y por salir de nuestra clase, se nos olvida cerrar. Bueno, bueno, perdí el audio de Mercedes. Ok. Ahí ya, otra vez ya te estamos viendo. ¿Ya? ¿Otra vez ya estamos? Ok, perfecto. Bueno, entonces, desde aquí, si nosotros Facebook tuviera algo como esto, nosotros podríamos venir desde la app y bloquearle acceso. No se necesita hacer a través de una app tercerizada. Por ejemplo, WhatsApp nos permite hacer esto con los WhatsApp web, incluso con los WhatsApp desktop. Yo puedo ir y ver el historial de dispositivos en los que he hecho login y desde ahí le puedo decir, mire, ahorita cierre la sesión en este o no quiero que lo tenga abierto. Entonces, esto es como una buena práctica también. Y, bueno, hablemos ahora de la parte de los biometrics, de las cosas que nosotros somos. Y los métodos comunes, si es utilizar la huella digital y también hacer reconocimiento facial. Pero uno lo puede subir de nivel dependiendo. Esto, la verdad, lo miro en nivel como militar o de gobierno. Pero también podemos hacer reconocimiento del ojo, de la retina, del iris. También podemos hacer reconocimiento de voz. No es por hacer propaganda, pero es el único que he encontrado ahorita. Tuilio se puede hacer esto. También hay reconocimiento de cómo escribimos nosotros. De hecho, ya hay celulares que vienen con esto, donde le dicen, mira, tú no sos el dueño de este celular porque no escribís como él. Y también podemos hacer así detección de ADN. Así en la moda para los que tienen niños y miran pelis de chiquitos o para los que las miran. Son buenas, ¿saben? Enseñan cosas. Ahora hablemos del passwordless. Esto realmente significa permitirle a los usuarios hacer un login sin tener que utilizar un password o que nosotros almacenemos un password del lado de nuestro sistema. Pero a veces sí existe. Por ejemplo, este es un flujo donde se les permite hacer esta autenticación sin un password para que sea más rápido. Entonces, ellos lo que hacen aquí es verificar primero que la IP esté registrada dentro de las IPs permitidas. Y segundo, que haya como una geofence que usted sí esté en el lugar geográfico que indica en el que se va a loguear. Si estas dos cosas se cumplen, se le permite acceder a este usuario inmediatamente. Si no, se le va a requerir un multifactor authentication. Luego tenemos también la parte del Touch ID. ¿Qué es lo que ocurre con el Touch ID? Es que nuestra huella digital es única. Entonces, eso también se puede utilizar como único identificador. De hecho, aquí en el caso del Touch ID, este diagrama lo que propone es de que se utilice tanto como única credencial. Entonces, nosotros leemos la huella digital, verificamos si esa huella digital ya existe o no en el sistema, la registramos si no existe, generamos su token y finalmente esa persona está logueada. También tenemos la parte del mensajito de texto. Yo recomiendo que si vamos a utilizar mensajito de texto en nuestras implementaciones, sí le pidamos a los usuarios que hayan creado un password. ¿Por qué esto? Porque no siempre funciona el sistema de mensajes de texto. A veces, ahora yo ya no he visto desde que ha venido el boom del Internet, de los chats y de los planes inlimitados con WhatsApp, ya no pasa eso, pero a veces no llegaba un mensajito en 10 horas y después te caían 8 o 10 veces ese mensajito de texto. Lo otro que pasa es que también podemos viajar y no vamos a tener rooming para recibir este mensaje de texto. Otra de las cosas es también pedirle a un usuario que verifique su número de teléfono al que se le va a enviar el mensajito de texto previo a enviárselo, porque puede ser que él no haya actualizado sus datos y tengamos un número de teléfono que es viejo y le vamos a mandar ese mensajito de texto a un lugar que no es. Luego tenemos el Magic Link. Yo creo que aquí la mayoría estamos metidos en Slack, así que es como el mejor ejemplo para explicar esto del Magic Link, pero funciona con la aplicación móvil. Lo que yo hago es decir, mire, yo me quiero loguear en mis workstations y le proveo mi correo electrónico y Slack lo que hace es mandarme un link y a través de ese link yo ya me puedo loguear a todos los workstations que tengo disponibles. Entonces, ahora vamos a hablar sobre cómo podemos tener nosotros un proyecto exitoso de gestión de identidades. Y una de las cosas que ocurre, primero, que ya les había mencionado, es no tomar en cuenta que nuestros usuarios tienen todo un ciclo de vida dentro del sistema. O sea, ellos se loguean, hacen cosas en el sistema y posteriormente se salen del sistema. Lo otro, también ese es uno de los errores más comunes que he visto. Me he sentado a platicar con mucha gente y, de hecho, yo en algún momento también lo hice al inicio, pero cuando vamos a empezar un proyecto, dicen, ah, sí, vos copiate el módulo de usuarios que tenemos en otro proyecto. Pero resulta que eso no siempre funciona. Cada proyecto es diferente y va a tener requerimientos diferentes. Así que en la fase de planificación del proyecto e incluso de negociaciones con el cliente, nosotros deberíamos de hacernos al menos estas 12 preguntas. Entonces, estas son unas preguntas que, pues, una OutZero compartió. No son mías en un blog, pero se las comparto yo a ustedes. Entonces, la primera pregunta es cómo nuestros usuarios o las cuentas de nuestros usuarios van a ser creadas. ¿Verdad? Porque a veces puede ser que nosotros tengamos en nuestro módulo que alguien va a crear ese usuario y le va a enviar una invitación. Pero puede ser que en este caso los usuarios se van a registrar por ellos mismos o va a haber un administrador que los creen o va a haber alguien que va a mandar una invitación para crear. Esos perfiles no van a necesitar ser sincronizados. Y esto pasa un poco ahora que estamos migrando Legacy Apps hacia el cloud. Entonces, en este caso, esos perfiles ya existen previamente y nosotros tenemos que hacer una migración. Y aquí también vienen cosas como si yo migro a estos usuarios, voy a tener acceso a sus passwords, a los algoritmos de inscripción o voy a tener que necesitar que ellos hagan un reinicio de estos passwords. Lo siguiente es cuál va a ser el identificador único de estos usuarios. No siempre es parte de sus credenciales o el correo electrónico. Puede ser que nosotros creamos uno nuevo. Es algo que hay que evaluar en cada situación. Luego, cómo los usuarios van a hacer login. O sea, cuál de todas las opciones que yo les mostré, single signing on, multifactor authentication, passwordless o las entidades federadas vamos a utilizar. Lo siguiente es realmente mi sistema necesita multifactor authentication o yo solo lo voy a poner como un nivel de complejidad extra en nuestro sistema. El otro también es si los usuarios realmente necesitan hacer un single signing on o si podemos dejar de utilizar el single signing on. El otro es qué dispositivos se van a utilizar. Y esto es muy importante para los logs y para lo que yo les mencionaba, que nos permite hacer, por ejemplo, WhatsApp. Que yo puedo decir, mire, lo tengo ahorita en el teléfono, pero puedo también ponerlo en la computadora, en un navegador web, en un desktop, y prohibirle accesos. O incluso para monitorear temas de seguridad. O sea, yo siempre me logueo o utilizo un Android y de repente me estoy logueando de un iPhone. Eso no es un comportamiento normal. O de repente yo siempre utilizaba un Samsung y ahora estoy utilizando un Huawei. Entonces, esas cosas hay que trackearlas y hay que decirle al usuario, mira, estamos detectando anomalías. Lo siguiente es qué va a pasar cuando un usuario hace el logout. Ya estamos casi contra el tiempo. Voy a tratar de ir como súper rápido. Pero una de las cosas que he visto yo en sitios web o en aplicaciones móviles es que uno hace logout y lo redirecciona a la página de login. Pero luego yo puedo dar back y seguir viendo la información que estaba viendo. Yo realmente tengo que borrar las cookies y hacer que la gente ya no tenga acceso a esas pantallas. O sea, no solo se trata de redireccionar a la pantalla de login. Luego, cómo influyen las sesiones en el browser, incluso en los dispositivos móviles. Hay sitios que no gestionan bien las cookies. Entonces, si una persona no le da cerrar sesión, luego, como las cookies están expiradas, les piden que haga login, pero ese login entra en conflicto con las cookies que ya existen. También hay que pensar si vamos a manejar tiempos de sesión. El siguiente es la parte que pasa cuando una cuenta se elimina. Aquí nosotros tenemos que evaluar si nuestro sistema puede tener implicaciones legales. Por ejemplo, las redes sociales tienen implicaciones legales si alguien está haciendo algo que no es correcto. Entonces, una red social tiene que ver cómo gestiona eso o qué pasa si alguien solo llega a hacer cosas que no son debidas y luego cierra su sesión. Eso tiene que estar todo estipulado en nuestras políticas de privacidad. Lo siguiente es el reset password. Esto es súper importante. Yo he visto sitios web que no tienen ninguna forma de recuperar el password. Entonces, si se nos olvidó el password, ya no vamos a utilizar el sistema y no hay ni siquiera forma de contactar al administrador. Lo siguiente es también cómo vamos a definir nosotros que vamos a bloquear usuarios. Esto puede pasar en plataformas parecidas a Spotify o Netflix. Por ejemplo, en el caso de que alguien no ha pagado su membresía. Entonces, después de cierto tiempo se bloquea este usuario. O también lo que están implementando ahora las redes sociales para cuando alguien las utiliza de forma indebida. Luego viene la parte de detectar anomalías. Aquí yo ya les había hablado un poquito del tema de los dispositivos, pero también entra, por ejemplo, en ubicaciones geográficas. O incluso nosotros a veces deberíamos de llegar a tener la capacidad de que hay una cuenta que está intentando ser hackeada por otro. Yo tengo un amigo que le pasaba en una plataforma grande que alguien los trataba de hackear, pero lo que hacía la plataforma era detectarlo como intentos fallidos de login. Entonces, les bloqueaba la cuenta y él siempre tenía que levantar un ticket para que le volvieran a activar la cuenta. Es muy importante también tener políticas de privacidad y hacer auditoría de nuestros logs. Créanme, la gente imprime todo en los logs, hasta imprime los Jasons con los usuarios y los passwords sin encriptar, ¿verdad? Entonces, no tenemos que mandar información sensible a los logs o mandarla, pero encriptada. Y también tenemos que considerar cómo todo el tema de identity management o de la información de nuestras identidades va a cambiar a lo largo de eso. Lo que no va a dar tiempo para la pandemia es de que no tenemos que implementar nosotros todo esto desde cero. Podemos utilizar un identity as a service que ya tiene implementado todo esto. Existen en todos los clouds populares, también hay otras plataformas muy populares que podemos utilizar. O sea, no es necesario que nosotros implementemos todo esto de cero. Y por último, pues, vamos a hablar a nivel de arquitectura. Y, pues, aquí nosotros ya habíamos visto que tenemos nuestras APIs REST que se encargan de autenticarse y autorizar, ¿verdad? Entonces, nosotros, estas REST apps puede ser un monolito, puede ser un microservicio o puede ser un server. Entonces, ¿qué pasa en el tema de los microservicios? Este que ahora nosotros vemos que tenemos como elemento nuevo que se llama el API Getaway. Entonces, lo que ocurre acá es de que el cliente se encarga de comunicarse con este identity provider para obtener su token. Luego, ese cliente va y se comunica con el API Getaway y le envía el token. Entonces, nosotros podemos delegarle al API Getaway la responsabilidad de validar este token. Podemos hacer desde que solo valide que el token esté propiamente firmado para no tener que mandarlo a un microservicio. Y, de hecho, lo mismo pasa con la arquitectura de serverless, ¿verdad? Entonces, ahora el cliente se comunica con un servidor de autenticación y el API Getaway con este antes de pasar el request hacia una función serverless. Entonces, el API Getaway verifica si está propiamente firmado, si tiene permisos. También hay API Getaways que permiten esto. Entonces, nosotros ya le quitamos la responsabilidad a los microservicios o a las funciones de verificar que si sea un token válido y que si tenga permisos. Esto no incluye la comunicación que hay, por ejemplo, en microservicios a nivel de orquestación o de coreografía, ¿verdad? Que es la comunicación que hay ahí internamente. Entonces, nos vamos a saltar. No hay tiempo para la demo ni para preguntas, pero yo voy a estar ahí en el Slack. Y si les dejo aquí el link de GitHub, esta presentación ya está subida. Y, de hecho, yo en mi demo, pues, utilizo Express Getaway para hacer la demo. Ustedes pueden ver ahí el Express Getaway, cómo está configurado y eso y mis redes sociales por si quieren seguirme.